Lo de Bachoco, como ya lo mencionaste, se han registrado algunos eventos en donde han resultado algunos robos, este último fue un robo en donde han resultado mencionados incluso gente de empresas de seguridad privada. Yo haría un llamado a que si ellos tienen algún tipo de información que puedan compartir a esta Secretaría de Seguridad Pública, con todo gusto podemos trabajar con ellos de la mano. El tema, que esta empresa, como cualquier otra, pues bueno, tienen a salvo su derecho primero para hacer las denuncias respectivas y también para tener la colaboración. Yo he sido muy puntual en el aspecto de tener apertura con todos los que se acercan aquí, recibir la información y trabajarla con la sigileza que corresponde, sobre todo con la firmeza que el gobierno del Estado ha permeado en esta administración. Y por favor, hacer el llamado para hacer las denuncias respectivas y se hacer las denuncias respectivas públicas es que contasen con algún tipo de información con la que pueda compartir los años.